Buenas chicos soy Clout y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os voy a enseñar un montón de novedades que yo creo que os van a gustar bastante Además os explicaré como reclamar todas las recompensas de la Free Fire Continental Series Que ya sabéis que en este nuevo evento, este nuevo torneo que ha puesto Garena en el juego Pues podemos conseguir muchos regalos y además que están muy épicos También os enseñaré nuevos eventos y una nueva pared glue que yo creo que os va a gustar Pero antes de comenzar con toda la información os quiero decir una cosa importante Y es que voy a estar haciendo un sorteo de una tarjeta de Google Play de 50 dólares Si chicos una tarjeta de 50 dólares puede ser para ti Pero que tienes que hacer pues es muy sencillo Lo único que tienes que hacer es seguirme en mi nuevo canal de Twitch Me he abierto un canal por si no os habíais dado cuenta ¿vale? Entonces vais a Twitch, le dais a seguir y ya está, estaréis participando en el sorteo Además chicos tendréis muchas más posibilidades de ganar esta tarjeta ¿Por qué? Pues porque en Twitch hay mucha menos gente que me sigue Y solo voy a hacer este sorteo entre la gente que me esté siguiendo en Twitch ¿vale? Es un sorteo aparte de YouTube Pero como sé que hay mucha gente de aquí del canal que quiere verme en directo y en vídeos en Twitch Pues me he creado un canal así que podéis ir todos como os he dicho antes ¿vale? Y seguirme, suscribiros o hacer lo que queráis También deciros que tendréis el canal en la descripción de este vídeo Y además en el comentario fijado Pero bueno, el canal de Twitch se llama igual que el canal de YouTube Clourtn, lo que pasa que va todo junto ¿vale? Sin espacios Así que os espero en Twitch porque pronto estaré haciendo directos Regalando cosas y muchas cosas nuevas que vamos a hacer Así que nada, hasta aquí chicos No me enrollo más y comenzamos con la información del vídeo Vale chicos, ya estamos aquí Y lo primero que os voy a enseñar en el vídeo de hoy Es un nuevo evento que han incorporado en Free Fire Que es este que veis por aquí La verdad es que es un evento bastante épico Porque se puede conseguir muchas cosas que están muy bien Por ejemplo, esta skin de aquí Creo que en Latam aún no había salido esta skin O si, no me acuerdo la verdad Si me equivoco me lo podéis dejar en los comentarios Pero mirar además que skin se puede conseguir Porque si nosotros le damos a la caja de premios Vemos que tenemos aquí la skin de Cazador de Cabezas Si chicos, la skin evolutiva se puede conseguir en este nuevo evento Además mirar todos los premios épicos que hay Hay tickets de diamante, tickets de arma, mochilas, emotes Hay hasta mascotas y un montón de cosas buenas Y este pañuelo que me gusta bastante Y que en otras regiones ya había salido Así que vamos a participar un poco en este evento Por lo que yo he entendido Lo que tenemos que hacer es dar un giro O dar 10 giros Y que nos toque diferente número de estrellas Según las estrellas que te toquen Pues podrás tener más suerte o menos Y conseguir las skins que sean más top Más buenas Así que vamos a dar primero el tiro gratis A ver que pasa, a ver como funciona Y mirar, mirar, mirar Vale, me ha tocado una estrella Una estrella que no está mal Una estrella y un airdrop Así que bueno Lo que voy a hacer ahora es dar un giro de 10 Vamos a hacer 10 tiradas seguidas Y a ver cuantas estrellas nos tocan Tenemos que llegar hasta las 100 estrellas Así que espero que me toquen bastantes estrellas Vale, espero que tenga bastante suerte Mirar, aquí me han tocado 4 No me diga, chicos Que va a ser cada tiro así de lento Vale, me han tocado 5 Bastante bien, bastante bien Aquí una No me gusta esto A ver El giro es un poco caro Vale, porque son 300 diamantes Pero si pensáis En todas las cosas épicas Que podemos ganar No es tan caro Vale, porque puede ser Que en algunas de estas tiradas Me haya tocado la skin evolutiva Y si me ha tocado por 300 diamantes Apaga y vámonos Porque eso estaría muy épico Chicos Vamos a ver No se cuantas tiradas quedan De momento me han salido bastantes Cositas Mira, tenemos aquí Una estrella que nos ha tocado extra 4 por aquí Que más, que más tenemos por aquí Cajas de armas Vale Nos ha tocado una castañita O una castaña bastante grande En este tiro de 10 Pero en total tenemos 28 estrellas Que dices Bueno, no está mal Vamos a reclamar este descuento Que tenemos por aquí A ver si sirve para los dos tiros Vale, no Solo sirve para los tiros de 1 O sea que esto No me gusta bastante Tendría que servir también chicos Para el tiro de 10 Yo creo que tendría que ser El descuento para los dos tiradas Pero bueno Mirad Un ticket de diamante La verdad es que el tiro No vale tan caro Vale No es tan caro El tiro de 1 Pero bueno Pero bueno Vamos a hacer otra tirada de 10 Lo que pasa que voy a quitar Esta especie de De cosa que sale Vale No hace falta que veamos las 10 tiradas Sino que las vemos directamente Y a ver que pasa Nos han tocado varias cajas de armas Como veis por aquí Y además Cajas de armas de la misma arma Que no lo entiendo La verdad Yo quiero Yo quiero Que me toquen cosas más épicas He metido bastantes diamantes Como para que no me salga La skin evolutiva Que no la tengo en mi cuenta Por cierto A ver si está por aquí Yo creo que si me salía Mirad La mascota esta Esta skin de mascota Está bastante bien La mochila tampoco la tenía Vale Y que tenemos por aquí Unas gafas Otra vez la mochila Y un emote Esta tirada chicos Ha sido bastante buena Eh O sea Esta tirada me parece muy buena Vamos a reclamar El segundo descuento Vamos a reclamar Este descuento Que es por 5 minutos Nos cuesta 19 diamantes A ver que pasa A ver Que pasa chicos Porque yo quiero Que me toquen cosas buenas Vamos a seguir dándole aquí Un emote Otra vez el mismo de antes Si os dais cuenta Vale Tenemos que nos cuestan 19 diamantes Además en los dos Vale En los dos En los dos Entonces voy a hacer Un giro de 10 A ver A ver chicos Parece que Parece que Que decís Que decís Que me toca Que me toca algo Que me toca Solo cajas de armas Es impresionante Mirad Vamos a llegar ya casi A los 100 tiros Me he gastado 2000 diamantes Y no me ha tocado Nada bueno Lo bueno Es que cuando llegue A los 100 tiros Bueno 100 tiros no 100 estrellas Podría reclamar Esta skin Pero yo quiero La skin evolutiva Que no la tengo Y la quiero en mi cuenta Cuando salió Ya os conté Que me costó Mucho conseguirla Y no La pude conseguir Pues aquí chicos Tampoco parece Que la vaya a conseguir Te tendrás que gastar Muchos diamantes Mirad Me queda solo Un diamante chicos Para intentar conseguir Esta skin Espero que me salga Algo bueno La skin evolutiva Por favor Garena Que no paro De gastar aquí Diamantes Me voy a gastar Todos los diamantes Que tenga Solo para intentar Conseguir Vale Vale Tenemos aquí La skin épica Esta de aquí La reclamamos Que yo tampoco La tenía en mi cuenta Porque acaba de salir En mi región Y parece chicos Que ya no podemos Hacer más giros No podemos hacer Más giros En serio Vale Entonces este evento Por lo visto Ha sido un poco Chustero Vale No hemos podido Conseguir las cosas Tan épicas Porque parece Que ya no te deja Volver a jugar Y seguir gastando Diamantes Pero bueno Hemos conseguido Esta skin Que no está Nada mal Chavales Vale chicos Ya hemos cambiado De región Estamos en la región De Latam Y ahora os voy a enseñar Algunas novedades Que han implementado En el día de hoy Luego os explicaré Como reclamar Todas las recompensas De la Free Fire Continental Series Pero la primera Novedad Que tenéis que ver Que han implementado En el día de hoy Es la nueva incubadora De la M1014 Apocalipsis Bueno chicos No es nueva Pero la regresan Al juego La verdad es que Está muy épica Esta incubadora Me gustó Cuando la pusieron En el juego Y yo la verdad Es que conseguí Algunas de las skins Creo que conseguí La skin verde Porque en mi región Los atributos Estaban cambiados Y era la mejor Pero por ejemplo Este suscriptor Pues tiene la skin roja La verdad es que Está muy épica Este arma Y para la gente Que no consiguió Conseguir ninguna De estas skins Tiene una segunda oportunidad Si nosotros Ahora nos vamos A la sección De armas Podemos ver La skin Chicos De la De esta De la M1014 Apocalipsis Que la tenemos que tener Por aquí Escopetas Que me he equivocado Y mirar Aquí está la skin La verdad es que Es muy épica Me gusta muchísimo Los atributos No están nada mal Te da Dos de velocidad De disparo Y además Uno de velocidad De recarga El cargador Si que te baja Un punto Pero lo principal De una escopeta Es que dispare rápido Y recargue rápido Así que esta skin Es muy buena Y si tenéis la oportunidad De conseguirla Os recomiendo Que la consigáis Ahora chavales Vamos a ver Los premios De la Free Fire Continental Series Porque mucha gente Me está preguntando esto ¿Cómo se van A conseguir Cloud? Pues es muy sencillo Aquí además Lo explica Muy bien El día 28 del 11 O sea El día 28 de noviembre Estarán haciendo Una retransmisión Por el canal Oficial De Free Fire Latam ¿Vale? En Youtube De la gran final De la Free Fire Continental Series Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Pues es exactamente Lo mismo Que se hizo Con la final De la Free Fire En Latinoamérica O algo así Se llamaba El torneo último Que hicieron En el que nos dieron Al personaje Dasha Pues es Idéntico ¿Vale? Lo que tendremos Que hacer En esta retransmisión Es ver Todo el mundo La retransmisión En el canal De Free Fire Latam Y si llegamos A diferentes metas Nos darán Unos regalos Que están Bastante bien Por ejemplo El primer regalo Y la primera meta Que se tiene que cumplir Es que Si llegamos A estar En directo Viendo el directo 500 mil personas A la vez O sea Todos a la vez Nos darán Tanto el emote De Buya Que es este Que veis por aquí Y 10 salas Privadas A todos Estes premios Te llegarán A tu correo ¿Vale? O sea Que no está Nada mal Y además Que el emote Lo podemos ver Por aquí Que está incorporado En el juego Y está Bastante bien Para animar A nuestros equipos Pues la verdad Es que Me gusta Bastante Mirad Lo teníamos Por aquí abajo A ver si lo encontramos Está aquí Es este emote De aquí ¿Vale? Un super emote Que yo creo Que se lo han currado Bastante Y me gusta Si chicos Está muy bien Está muy bien Este emote A ver Rechazamos esto Si quiere Y ya está Mirad Aquí está El emote Está muy épico La verdad Me gusta Bastante Y este Solo lo podemos Conseguir Chicos Viendo La retransmisión 500 mil personas A la vez Viendo la gran final Pero tiene que ser Todos a la vez ¿Eh chicos? Entonces te dan Estos premios Y la siguiente meta Y la más épica Es que si llegamos Al millón De personas Viendo Esta retransmisión O sea Todos a la vez Un millón De personas Pues conseguiremos Esta especie De token Que luego Lo podremos Intercambiar Por una De las armas Que veis Aquí abajo Y además Será permanente Mirad Chicos Este token Se llama Token La línea O sea Que vale Entonces Por llegar Al millón De visualizaciones Simultáneas Todos a la vez Lo vuelvo a repetir Te dan Este token Te llegará El correo Y tú lo podrías Intercambiar Por cualquiera De estas armas Pero solo Por una Yo por ejemplo De las que hay aquí Yo creo que La más épica Es esta de aquí Que es la MP40 Buffon Nocturno Aunque las demás No están Nada mal Y si por ejemplo Tú esa arma Esa skin Ya la tienes Pues puedes coger Cualquiera de las demás Además la P90 Casanova También está Bastante bien El diseño está Bien Y a mi me gusta Pero yo diría Que la mejor Es esta Quiero que me pongáis Cual es la mejor Para vosotros Me lo ponéis en los comentarios Porque quiero saberlo Así que chicos Esto de la retransmisión Y los premios Que vamos a poder reclamar Es así de sencillo Yo de todas formas Mañana subiré un vídeo Avisándoos Vale Diciendo Eh Ir ya a ver Este directo Porque ya ha comenzado Tenemos que llegar A la meta La otra vez La vez pasada Que hicieron un evento Como este En 10 minutos Se cumplieron Todas las metas O sea Impresionante También deciros Una cosa Que parece que la gente En el otro directo Que hicieron No entendió Con que lleguemos Vale Una vez llegar Al evento O sea A la meta Del millón Ya te puedes salir Del directo Vale Si quieres No tienes por qué Estar viéndolo Hasta el final Tú te puedes salir Porque la meta Ya estará cumplida También chicos Tenemos otras recompensas Que han incorporado Por aquí Y mirad Aquí están Vale La primera recompensa Es esta que ya hemos visto La segunda recompensa Que ya la habréis ido reclamando A largo de los días Es esta En la que se puede conseguir La granada La Free Fire Continental Series Pero luego han puesto Otras cosas Más Como esta recompensa Para conseguir La mochila De la Free Fire Continental Series Y este nuevo evento De conectarte Diferentes días Seguidos al juego Te tienes que conectar Un total De Ah no Solo conectarte El día 28 Que me he equivocado Vale Te conectas el día 28 Y consigues Todos estos tickets Un ticket De Diamante Royal Un ticket De Alma Royal Dos tickets De Incubadora Y 8 tickets De Oro Royal Así que no Está nada mal chicos Todos estos eventos Estar atentos Al día de mañana Porque se vienen Grandes cosas Ahora chavales Os quiero enseñar Una nueva pared Glue Super épica Que está Brutal chicos Que es del personaje Yai O sea yo cuando lo he visto He alucinado He flipado en colores Vale Para quien no sepa Lo que es flipar Es que te explota la cabeza De lo loco que te quedas Y si chicos Es una nueva pared Glue Del personaje Yai Que a mi Me ha gustado Mucho Y quiero que me dejéis Vuestra opinión En los comentarios De este vídeo Yo creo que está Bastante bien Podrían hacer Paredes glue Con más personajes En vez de Yai Pues que en otra Este Alok Que en otra Este pues Camille O al menos Los personajes Estos más famosos Del juego Decidme Decidme Que os parece Esta nueva Pared glue Y además Chicos Decidme De que personaje Os gustaría Que sacaran Una pared glue Así que nada Chicos Estas son Todas las novedades Del vídeo De hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que dejéis Un pedazo de like Que os suscribáis Al canal Y que también Paséis por Twitch Y os suscribáis También Me sigáis O hagáis Lo que queráis Pero recordar Que estoy sorteando La tarjeta De Google Play De 50 dólares Para toda la gente Que se suscriba O me siga En Twitch Vale Solo Twitch Así que nada No me enrollo más Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós Adiós